Los clientes han empezado a entrar en las instalaciones de Mercamadrid tras una noche de relativa tranquilidad, en la que los piquetes informativos han realizado su labor sin demorar en exceso la entrada de camiones de mercancías a este mercado. Desde Asomafrut se destacó que el número de integrantes de piquetes se ha reducido considerablemente respecto a los que se han congregado a las puertas de Mercamadrid en las noches previas a las jornadas de huelgas generales anteriores, así como que el volumen de mercancías que ha entrado en el recinto esta noche es prácticamente la mitad que lo habitual en un día de diario. Desde antes de las siete y media de la mañana los clientes han empezado a entrar en Mercamadrid, que suele recibir diariamente unos cinco millones de kilos de mercancías, mientras que los piquetes prácticamente abandonaron las inmediaciones del recinto a las cuatro de la madrugada. A las ocho de la mañana el tráfico de entrada de clientes era ligeramente inferior al de un día laborable. Señalaron las mismas fuentes, que indicaron que varios dispositivos policiales continúan apostados junto a Mercamadrid, que tiene todas sus puertas abiertas. Las colas de camiones en las entradas de Mercamadrid esta noche estuvieron conformadas por unos cuatro o cinco vehículos, cuando a la víspera de la huelga del 29 de marzo llegaron a formarse colas de 20 camiones esperando para poder entrar.